Bueno, yo soy el director de la obra, de La Papa, y a mí me ofreció sumarme a trabajar a La Papa. Acá hay la autora y protagonista de la obra, Nati. Hola, yo soy Nati, soy la autora, actriz, y esta obra está inspirada en mi vida. Es una historia donde cuento el proceso que viví cuando mi hermana se hizo ortodoxa, y juntos le dimos vida a este proyecto. Estamos en nuestra tercera temporada, acá en el Paseo de la Plaza, muy contentos. Y, bueno, ¿querés contar algo más? No, no, estamos acá en la tercera temporada, como dijo Nati, con más de 70 funciones en cartel, hace ya tres años, así que muy contentos con la repercusión y, bueno, con muchas ganas de seguir contando la historia. Es una obra que está pensada para todo el público, y no solamente para un público judío, sino que es una obra que tiene un mensaje universal, y así la hicimos, desde la puesta, desde el texto, desde cada decisión, es una obra que quiere incluir, y que la vengan a ver y que se identifiquen todas las personas. Sí, inicialmente la obra no tenía las partes musicales, y en el proceso de ensayos fuimos entendiendo que eso podía sumar, y lo fuimos probando, y de repente nos dimos cuenta que estaba buenísimo. Yo pensaba cuando la escribía, y en todo el proceso creativo, decía, algún día me gustaría cantar en una obra, y dije, ¿por qué no en esta? Y algunos monólogos, que eran monólogos, se convirtieron en canciones, y bueno, llegamos a esta versión, que a mí me gustó un montón. Eso es lo bueno de trabajar con la autora, porque aparecen cosas en los ensayos, y la autora puede cambiar la obra y mejorarla, y eso fue lo que pasó, todo el proceso de ensayos fue muy enriquecedor, y bueno, toda la función, estamos muy felices. ¿Dónde podemos ver la obra y dónde podemos enterarnos de las distintas funciones y lugares que ustedes están? Bueno, estamos acá los domingos a las 19, en el Paseo La Plaza, en la Sala Pablo Picasso, nos quedan dos domingos hasta el 25 de febrero, y después nos vamos a dónde. Nos pueden encontrar las entradas en Plateanet, y en nuestro Instagram, que es arrobalapapa.teatro, ahí está toda la información, nos escriben, y hay descuentos con un montón de bancos y cosas, así que la plata no es una excusa para estar acá. Totalmente.